...y mientras está escondida, ha hecho lo posible, ¿por qué? Por meterlo en las aguas a un parque. De la misma manera, si amamos a Dios, ¿qué te impide que te amas? El dominio es confirmar que amas a Dios, que crees, que crees, que crees, que crees, que crees, que crees. Ibas por acá y era un camino conforme a tu pensamiento, a tu idea, y no te ha ido bien. Y ahora conoces que la palabra del Señor te dice donde estabas caminando, estabas mal. Tienes que arrepentirte, cambiar de actitud y caminar. Por ese camino que te enseña la palabra. ¿Qué es eso? ¡A la banda de Dios, el orgullo de tuestas! ¡A la banda de Dios, el orgullo de tuestas! ¡A la banda de Dios, el orgullo de tuestas! ¡A la banda de Dios, el orgullo de tuestas! ¡A la banda de Dios, el orgullo de tuestas! ¡A la banda de Dios, el orgullo de tuestas! ¡A la banda de Dios, el orgullo de tuestas! ¡A la banda de Dios, el orgullo de tuestas! ¡A la banda de Dios, el orgullo de tuestas! ¡A la banda de Dios, el orgullo de tuestas! ¡A la banda de Dios, el orgullo de tuestas! ¡A la banda de Dios, el orgullo de tuestas! ¡A la banda de Dios, el orgullo de tuestas! ¡A la banda de Dios, el orgullo de tuestas! ¡Aleluya! ¡Aleluya!